Con 1,95 metros de altura y 30 años de edad, el escolta neozelandés Kir Piney se incorporará al baloncesto Fuenlabrada para jugar la temporada 2011-2012. El club fonlabreño ha llegado a un acuerdo con el jugador para que vista la camiseta naranja en cuanto termine los compromisos que tiene con su selección nacional. Con ella, de hecho, se convirtió en el segundo máximo anotador del Mundial de Básquet del año pasado en Turquía. El director deportivo del club, Ferran López, se ha mostrado satisfecho por la materialización de este fichaje que, dice, ya se intentó el año pasado. Según López, Piney se encuentra en una etapa de madurez plena como jugador y puede aportar mucho al equipo fonlabreño en lanzamientos exteriores y penetraciones en zona. Piney se formó en la Universidad Estadounidense de Wisconsin, con la que disputó en la NCAA, haciendo incluso algunas apariciones en la NBA con los Clippers de Los Ángeles y los Kids de Miami. No obstante, el grueso de su carrera lo ha desarrollado en Europa. De hecho, la Liga Española no le es desconocida, ya que debutó en el Viejo Continente con el Gran Canaria en 2003. Su buen juego le llevó a disputar la Euroliga con equipos punteros como el Maccabi de Tel Aviv o el Zalgiris de Kaunas. La temporada pasada, Piney fue campeón de la Liga Australiana con los New Zealand Breakers, con 20 puntos, 42% en triples, 4 rebotes, 2,3 asistencias y una media de un robo de balón por partido.